Conexión Sevilla-Córdoba Cortan las venas de Dios mientras me salpican Me importa un carajo, de verdad, lo que tú publicas No veo la vida al final, te cuento historias No quieras mucho más de mí porque ya me odias No cuento chistes, ya te lo dije, no me importan tus chismes A mí me saca de ahí, paso de chisnes Yo mi estilo normal y mi vida normal Pero en las tablas saco mi animal Yo bandido, tú ya lo sabes, me sale natural En la fina línea de lo irreal Yo me pego el trazo como ese pincel Yo Black Van 1997 Me estoy pegando las barras que tú quieres A mí no hay quien me quite estos placeres I wanna be first, ¿cómo lo quieres? Catorce años y hasta tocio como el cigala Personaje secundario de esta acción y drama Sueñó la independencia, pero no es esto, mama Malditos los salidos de un parto en los 90 Mientras Clinton gobernaba Garabatos de una reacción amarga Mientras arrebataba penas la princesa Diana Nada, como Diego, cada uno se inyecta su efedrina Ya no lucen los sueños, Nina Nos tocó ser realistas Tan real como Marichalar Si cierras los ojos y te sientes el rey de la pista Quita, sigo deshojando bargaritas A ver si me quiere o no la quita No me merece, yo merezco a la quita Quita, quita No me merece, yo merezco a la quita Quita, quita Estoy escribiendo sin pensar en el mañana Estilo Menedo Bajando de la rama, soga y gama Está petando entre mis panas Rap for light, over art Siete viajes a la semana, son las vainas Cinco grandes en el mic Cambiado el panorama como John Consume a G Give me a drink, give me En modo de seguit En la base, volando voy Rollito Jesse King En pie gracias a mí, no gracias a ellos Estudio por mis padres que le jodan al gobierno Putos cerdos, mienten como puta el pueblo De las chistas con Albert Yendo de tipo obrero, se es el juego Se está perdiendo el miedo No nos intimida el carcelero ni sus perros El cimarrón saltó, dejó de ser borrego Escucha hermano, yo no puedo pero todos si podemos Cuida de tu culo que comida no te falte No tiene curro y fuma porros en el parque Vente conmigo y perdámonos en Marte Cuando me muera solo quedará mi arte Esperando al Jose a que me recoja en el coche Coño ya son las 12, a nosotros no nos tose Somos delitronas y te vamos a poner pose Respeto más de lo que debería pero no me roces Estás en voces, estás de las dos y que te cosques Vienen los nacionales, usted mejor que se corte No pierdo el norte, este ritmo suena fuerte Manejo la lírica como un lobo en los bosques Somos presos del sistema, nos camufles con tus lemas Tu política me quema y ya no quiero más problemas No nos frenan, la música no tiene frontera Aunque esto duela lo escribo para quien quiera Con ella llegó la octava plaga y los gritos, la sangre y corrió esos recuerdos no son gratos Esa mano acariciando el aire frío Se llevó lo que quiso, me dejó malos ratos En mi suelo hay ceniza y asfalto Esas se follan por lo único que mato Me contaron historias No me creí ni la mitad, homie Contundencia, en el micro no hay clemencia Me lo pidió por favor Se lo di como si no costase sentirse fuerte Hoy ya brilla el sol, cógelo y sal corriendo Sírvete, que hoy salimos del infierno Confórmate, smoking with a, tragar saliva Ponerte en fila, que me detengas el tiempo Gracias a ti Gracias por ver el video.